Durante mis años de vida, he llegado a la conclusión de que el propósito de esta es buscar un sueño y cumplirlo. El mío lo encontré en Colombia. Dios nos ha armado con dones, con talentos, con gustos, con intereses. ¿Y cuántos de nosotros pasan toda la vida sin persiguirlos? La mayoría por miedo. Otros porque no sabemos cuándo la gente hablará mal de nosotros. Hace algunos años fue la primera vez que me atreví a compartir con la gente que me iba a Colombia para perseguir un sueño. Me decían que no se podía, que me iban a matar o que me iban a secuestrar. Menos mal, no les hice caso. Terminé viviendo los mejores años de mi vida y los momentos más felices. Hay algunos que dicen que solo estoy en Colombia porque los colombianos tratan mejor a los extranjeros que a sus propios paisanos. Puede ser, pero rápidamente me di cuenta de una cosa en Colombia, y es que la gente colombiana en realidad es mejor que yo. En mi país me criaron con la mentalidad de conformarme, en lugar de echar pa'lante o lograr grandes cosas, pues, solo eran para los afortunados o privilegiados. En cambio, en Colombia me inspiraron. Me revelaron que yo podía ser mucho mejor de lo que yo mismo pensaba. Sean mis talentos, mi potencial, mi manera de trabajar, de disfrutar la vida, de relajarme un poco, de tener fe en Dios a pesar de los problemas, y de aprovechar y disfrutar hace de los momentos más difíciles de la vida. Sencillamente, por estar rodeado por gente mejor que yo, me han inspirado de ser mejor todos los días, pero lo más importante, de amar a mi prójimo mejor. Lo que está hecho en Colombia, está bien hecho. Trabajan con el corazón, dando amor y orgullo a su producto, y en consecuencia, compartiendo un pedazo de su amor a los demás. Con eso, todos nos sentimos bien. Hay aquellos que siempre me preguntan, ¿por qué quieres tanto a Colombia con todos los problemas que hay? ¿Por qué estás tan obsesionado con Colombia cuando eres de un buen país? Pero mi razón a esa respuesta es sencilla. Lo bueno que hay en Colombia es lo mejor que hay en este mundo. Y eso para mí significa que Colombia tiene el potencial de ser el cielo en la tierra. Colombia es tan hermosa, un regalo de Dios al mundo con su belleza, su diversidad y su naturaleza. ¿Cómo es que el mismo país tiene las cosas más bonitas del mundo, pero también el epicentro de algunas de los peores? Quizás sea envidia que el diablo solo quiera arruinar el país como lo hizo con el Edén y distraernos de lo bueno que hay. En Colombia se encuentran los paisajes más bonitos y los más diversos. Porque en Colombia, a pesar de los problemas, la gente permite disfrutar de la vida. En Colombia, y tienes que saber hablar buen español, porque no importa, te aceptan como si fueras un paisano más. Fue en Colombia donde empecé mi carrera, el único trabajo que he amado. Fue en Colombia donde formé mi familia y crié mis hijos, donde ellos pisaban sus primeros pasos. Y es en Colombia donde yo soy más feliz, donde me siento libre de verdad, donde tengo amigos y familia que me aman de verdad, donde yo puedo llegar y es como si no me hubiera ido, donde puedo seguir donde dejamos las cosas. Si tienes un llamado, haz de caso, porque es lo que tú debes hacer con la vida. La gente no te entiende ni te quiere entender tampoco, porque en realidad piensan en los sueños de ellos mismos y no en los tuyos, porque sus sueños no son los tuyos. Aunque te digan loco, lucha por tus sueños. Sigue tu llamado, haz que tu vida se sienta cumplida. Ya he aprendido la lección más dura de la vida. Hay mucha gente que no quiere que te vaya bien. Te intentará convencer de que tus sueños no valen. Créeme, cuando ya no estás en el tuyo y cuando estás en tus momentos más bajos, ¿dónde estará esa gente? Pues, no se encuentra. En cambio en Colombia me enseñaron de ser guerrero bajo cada circunstancia, que las derrotas jamás son el fin, sino una oportunidad de ponerse más fuerte y mejor que antes. Gracias, Colombia, por todo lo que me has enseñado. Gracias, Colombia, que veo la vida diferente. Mi perspectiva ha cambiado mucho. Ahora sé que es lo más importante. Y aparte de eso, ¿cuál es mi potencial? De que yo soy capaz de llegar hasta ahí, con tal de que tenga gente como los colombianos a mi alrededor animándome. La muestra de amor más grande que hay. Bienvenidos a todos a mi sueño. Nació en Colombia y lo realizo con los colombianos primero y también con el resto del mundo. Mi tierra prometida. Mi meta en la vida jamás será alejarme de Colombia. Mi meta siempre es volver. Gracias. 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 Gracias.